. Ahora me voy a ir a duchar a casa de mi madre. No quiere que anda con estos escándalos porque realmente es una vergüenza, pero... Que lo hubiera hecho tu padre. Pero mi padre lo habían fusilado en la época de Franco. Pues que lo hubieran fusilado. Él me autorizó a mí para reclamar la agencia, no te rías. Ya se ríe. Venga, vamos. Aquí tengo mi ropa, tengo todo, tengo el megáfono que me lo quitó la policía cuando el escándalo... Que le ha quitado el estado hasta la paga. Normal, porque se han enterado que me tienen que dar la herencia mía del quinto virrey, señora Julia. Sí, sí, sí. Eso para que te enteres. Sí, sí, sí. Tienes un hijo muy diferente a todos los demás hijos que tienes. Sí, sí, sí. No tengo ni día ni noche. ¿Por qué? ¿Por mí? Con el frío que hace, digo, ¿dónde dormirá? ¿Qué será de él? ¿Dónde estará? ¿Qué sigue esto? Digo, yo me echo en la cama, pero ¿y él? Yo me echo en la furgoneta con el perro. ¿Y él? ¿La vida que estás llevando con estas bobadas? Ya, bobadas, pero que la tenía que haber luchado la familia. Sí, pero... No le gusta a nadie de la familia. No le gusta, pero a mí tampoco me gusta que se queden con algo que no era nuestro. ¿Cómo me va a gustar? ¿Tú te crees? ¿Qué noches pasará? ¿Qué frío? ¿Cuánto se moja? ¿Cuánto llueve? Como un vagabundo. ¿Eh? ¿Hay derecho a eso? Teniendo ahí su habitación como la tiene. Y no hace más que traerme ropa y ropa, que mira cómo me ha almacenado la habitación. Por el amor de Dios. El amor de Dios. Si eso no es vivir. Venga, dame un beso. ¡Hala! ¡Hala! Me ha dado un beso como hijo, mi madre. Y tú tranquila y cuídate, que está muy mala. Estamos aquí en Morille para enterrar una obra de arte. Aquí con Domingo. Doseo Mou Soleo de Morille, quinto virrey de Sicilia. Él va a donar una de las pepitas de oro que encontró en el fondo del mar. El alcalde. ¿Qué tal? Hola. Ambrosio. José. José. Basilio. Y Javi. Y en la pala, Javi. Ahora voy a vestir algo. Voy a sacar aquí porque esto es de los de los galeones del quinto virrey de Sicilia. ¡Qué colaboro! ¡Espera! ¡Sujéteme la corona! ¡Que trabajo! ¡No! ¡Sujétemela en la cabeza! ¡En la cabeza! ¡Un virrey tiene que enterrar su oro! En Salamanca al virrey lo conocemos todos porque está continuamente por las calles. Es un hombre además trabajador. Y bueno, es uno de esos tipos yo creo que pintorescos y entrañables de Salamanca. Esto es mi legado. Es una persona que cree profundamente en algo en la vida, que le hace ser motor para todo. No quieren espectáculo. No me han quitado la evidencia porque les doy espectáculo. Ante todo busco lo de mis antepasados. No es que sea mío, que yo no me lo he ganado. Pero menos de ellos que no llevan el apellido. Nada, que te vengo a traer los palés chicos. Me parece muy bien. ¡Vale! 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 ¡Que lo saco yo! ¡Que me rija el pelo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Búscame seis! ¡Uno y medio creo que sí! ¡Cuatro! ¡Seis! Toma, un horito de propina. No te quejes. Vale, vale. ¿Y cartones? Sí, hombre. Se le ve mucho. Por aquí pasa a buscar los cartones y los palés y tal. Y luego los prepara. Y, hombre, llama un poco la atención con la fogoneta. Porque, madre mía, cómo la tiene. Pero luego es buen tío. Vamos a ver. Que nos vamos. Ah, perdona. Es que no sabía que estaba tirando. Y hay un montón de cartones ya doblados. ¿Qué dice usted de Televisión Salamanca? Que lo mismo que saca Televisión Salamanca que le pido de estos botones. No, porque Televisión Salamanca no. Nacional. Son mejores estos. Estos de la sexta son muy buenos. Son buena gente. Ahí tengo a León del Quinto Virrey. De los que se hundían con el oro que están sacando en Norteamérica, Estados Unidos. Incluso los escudos y las monedas de oro. Y ahora vamos a subir hacia la Pontificia. Hola, ¿qué tal? Bien, hija. Bien, un beso. ¿Cómo andas por aquí? Clienta de tu carnicería. ¿Fuisteis clienta? ¿Se lo ha mandado recogiendo cartones? ¿Yo? Sí, señora. Y para leer, si eres un profesional como yo, por culpa de reivindicar... Pero si no teníamos una buena carnicería. Señora, pero se extraña mi vida lo que se... Claro que me extraña. Y para leer, yo me dedico a esto, a este escándalo. Yo me dedico a todo este follón. Usted se informe. He pensado que sería con la carnicería. No, no, yo... Tenía dinero, pero bueno... Yo hago este trabajo, señora. Un negocio extraordinario. ¡Yo, claro! Madre mía. Toma. Bueno, yo no busco que ser conocido la fama. Yo cuando empecé, empecé solo con la fogoneta y ahora sigue el remolque. Y empezó con muy pocas fotos y ahora ya está completa. Muchas bobadas, pero sí. ¿Cómo que bobadas? ¿Eh? ¿Cómo que bobadas nos reclaman mi dignidad? Ah, es el coño. Mis daños. Ah, no, no. Está usted disculpado. Yo tengo que aguantar de que digan estoy loco, no estoy loco. Pero yo que piense en lo que quieran. A mí que me devuelvan mi herencia, mi patrimonio, mis daños morales y la dignidad. ¿Me entiende usted? Que quiten el problema y yo no andaría con esta vergüenza. Sí. Y ya está. A usted piense que estoy loco. Pues lo piense. Pero me da igual. Mira, yo tengo que trabajar recogiendo cartones. Ya se ve la historia. Mi vida, cómo es. Y soy una persona normal, como otra cualquiera. ¡No! 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 ¡No!